Carmen, dime un número ¿Cuál? Álvaro 6 Bueno, pues me voy a meter un sistema y lo vamos a hacer de las tres maneras, ¿vale? Por ejemplo 2X menos 3Y sería 8 26 Y yo que sé 5X más 2Y ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este para sustitución es fastidiado ¿Por qué? Porque no tiene ninguna X suerte De esta manera lo podría intentar X sería 26 más 3Y partido 2 Y lo sustituiría aquí ¿Por qué a mí es que más me gusta sustitución? Porque casi siempre en los sistemas hay una que no Que no Entonces aquí sería 5 por 26 130 Más 15Y partido 2 El mínimo de un múltiplo es 2 Y queda 19Y Igual a menos 114 Menos 6 Efectivamente Y X se podría despejar de aquí Esto lo tiene que tener los pies ya 8 entre 2 y 4 Pero hay métodos más bonitos Para hacer esto ¿Qué? ¿La segunda ecuación cuando es sustitución siempre lo puede hacer con cualquiera de las doblas? ¿Qué es más fácil? Con la otra Siempre Si lo hace con la misma Es súper gracioso Si lo hace con la misma Te empieza a volver loco Porque te queda Y dice Bueno el 12 va con el 12 Uy que bien 26 más 3Y Menos 3Y Uy que me queda 0 igual a 0 Te vuelves loco Si, si, si No, tú ríete Pero Gente que se vuelve loca Por igualación ¿Borro? Ah, digo que borra el sistema también A madre que me parió ¿Cómo era? ¿Y abajo? Despejo la X por ejemplo En las dos Y la igualo Y yo Ya la droga ya Ahí está El mínimo múltiplo es 10 10 entre 2 es 5 Yo prefiero ver Que esto pasa aquí Multiplicando Pero bueno Y me queda 5 por 26 Y queda igual que antes 19Y Igual a Menos 114 Igual a Menos 6 Y X la saco de aquí De cualquiera de las dos 4 ¿Vale? Y ahora es que más me gusta a mí A mí me gusta la sustitución También me gusta Pero para este me gusta más reducción Que no me gusta Igual a 100 A ver si te gusta y te viene conmigo a sitios que te he dicho Que si hombre Y ahora es que más me gusta Eso para el Facebook y el Twitter Que gracioso A mí me hace gracia Entonces Por reducción Yo lo que hago es multiplicar Para no liarme mucho Ni pensar mucho ¿Qué hago, Álvaro? ¿Por reducción? Sí Ahí está Esta la multiplico por 5 Los dos miembros Y esta por 2 Y ya está No, no No, no, no No me digáis que sí Que os grito Que no ¿Cómo? Y se resta A ver Que yo no se Que yo no se resta Yo soy informático No se resta Le cambio el signo Y la sumo Sí Ahora tengo que buscar el libro A ver Si lo hacemos de la transformación Debería El de abajo por noia De arriba por noia Sí, bueno El menos lo puedo poner De tu izquierda El caso es que cambia el signo De uno Siempre den el mismo signo Y ahora la X Lo que no me gusta de esto Es que la X la tengo Pero Eh, voy a mandarle un